El fin de semana se desarrolló el matrimonio civil comunitario organizado por la Municipalidad de Guaral. Por su aniversario, 24 parejas de diferentes partes de la provincia de Guaral se dieron el CIP. Este matrimonio civil comunitario fue organizado por la Municipalidad Provincial de Guaral. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del complejo Unión Guaral, tanto con la presencia de la alcaldesa y diferentes autoridades presentes. La lectura del Acta de los Deberes y Derechos de los Contrayentes, de acuerdo al Código Civil, estuvo a cargo de la licenciada María Victoria González Matos, su gerente del Registro Civil. Parte de la tradición de ese tipo de acontecimientos se eligió a la pareja más longevada del matrimonio. Esta vez estuvo conformada por Teoro Guevara Minaya, de 84 años, y Virginia González Romani, de 79 años. La ceremonia finalizó con un brinde general a cargo del gerente municipal, Óscar Toledo Maldonado. Yo preguntaba cuánto años de convivencia que ella deja, que estaba acá adelante, me decía en el año 82, que el día de hoy no solamente sea el inicio de la formalización de su matrimonio, sino que el día de hoy sea el inicio de una vida en común, de una vida de entendimiento, de una vida de trabajar en conjunto, de una vida de familia, de una vida de educación y de valores para los hijos. Que no solamente el día de hoy sea un acto formal, que el día de hoy sea en verdad, que lo hacemos por convicción, que lo hacemos porque en verdad queremos unir nuestra vida al ser humano que más amamos. Que el día de hoy sea el inicio de una vida de éxitos y de prosperidad para la familia. Y que el deseo de todo mi corazón, mucho, 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 sí, mucho, mucha, querida, y que su vida de unión familiar sea el ejemplo para todos los que vienen para sus hijos. Muchas felicidades y que Dios bendiga el día de hoy la unión que ustedes estén firmes diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso!